¿Puedo jugar con los gráficos integrados de mi Ryzen 7000 y cómo se compara la terrible experiencia que tuve con los gráficos de Intel? Recordemos que toda la serie 7000 de Ryzen viene con gráficos integrados, pero a medida se rehúsa llamarlos APUs como si fuera un Ryzen 5 5600G porque de acuerdo a lo que nos dicen, estos nada más incluyen dos núcleos RDNA 2 para poder sacar video básico y listo, prácticamente nada más para que pueda encender el monitor. Pero como es arquitectura RDNA 2, que es la misma que ya trae Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series X, S, etc., me da mucha curiosidad ver hasta dónde lo puedo llevar. Como lo habéis pasado, vamos a probar Doom, Control, Fortnite y CSGO para ver qué tal corren en tiempo real y luego vamos a comprar algunos benchmark con la generación 13 de Intel de otros juegos. Pues miren, para empezar no crasheamos, así que de entrada ya vamos ganando. Y no parece que corre nada mal, estamos en 720p, los gráficos lo más bajo que se puede y estamos a 46, 45 cuadros por segundo, se me hace bastante competitivo. A lo mejor para Doom Eternal es un poco bajo porque sí ocupa muchísimo más framerate, pero la realidad es que es jugable, podemos hacer ciertos ajustes y puedes jugarlo sin problema. Control corre muy parecido, a lo mejor un poco mejor, pero la verdad es que no encuentro ningún frame drop ni ningún problema de performance como el anterior, donde realmente era bastante, bastante distractor. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que aquí ya no tenemos los problemas de memoria que nos marcaban y las advertencias de que a lo mejor crasheaba, porque aquí podemos agregarle más RAM directamente al GPU en la BIOS, así que con 2 o 4 que le agreguemos máximo, creo que es más que suficiente. Insisto que fácilmente podemos bloquearlo a 30 cuadros por segundo para que corra al estilo de PlayStation 4 o Xbox One, sin ningún problema, estamos viendo 40, 45 cuadros por segundo, 47, y cuando hay muchas explosiones baja a 39, 37, así que no hay gran impacto en el performance, la verdad. Fortnite igual, 720p, gráficos bajos, todo. Creo que me molesta un poco cómo está muy borroso, pero si somos honestos es mejor que el Nintendo Switch, estamos a más de 70, 80 cuadros por segundo. Me pregunto qué pasa si cambiamos los gráficos a medios, 57, 60, ya se ve mucho, mucho más claro aquí los gráficos. Es completamente jugable con gráficos medios, 720p, puede que gráficos bajos en 1080 también sea una buena opción. Y parte del motivo por el que creo que corre bien es por la arquitectura que es ARDNA 2. Realmente ha habido bastante tiempo para que los desarrolladores se pongan a optimizar y estar trabajando con esa arquitectura. Sí, es que se me olvidó instalarlo, pero bueno, no importa, vamos directamente con los Benio para ver la comparación con los gráficos de Intel. A primera instancia no parece ser tan diferente el performance, pero sí es lo suficiente como para que un juego sea jugable y no jugable, como en el caso de Gears 5 o Forza Horizon 5, que casi alcanza los 60 cuadros por segundo muy fácilmente. Y Cyberpunk podemos fijarlo a 30 cuadros por segundo y vamos a tener un performance bastante sólido. Definitivamente sí podemos jugar videojuegos, incluso hasta AAA con sus ciertos ajustes en esta computadora, pero se queda un poco corto lo que esperaríamos de, por ejemplo, un Ryzen 5 5600G que tiene gráficos mega integrados. Así que si lo que tú quieres es la siguiente generación de Ryzen con gráficos integrados para jugar, un APU en sí, lo mejor es esperarnos a que salgan los CPUs que terminan en G a finales de este año 2023. Considera esto, si logramos este nivel de performance con nada más dos núcleos ARDNA 2, ¿hasta dónde crees que podamos llegar cuando tengamos, por ejemplo, 12, como el Ayan Neo 2, que por cierto llega a principios del siguiente año y vamos a tener un video aquí para que lo pueda revisar? Esto la verdad es una gran promesa para las personas a las que les gusta construir computadoras ultra compactas, ultra pequeñas, porque puede ser algo bastante cómodo y silencioso. Pero dime tú qué piensas, a lo mejor tú vas a comprar como quieras una tarjeta de video más adelante y dices, mientras tanto puedo estar jugando así sin ningún problema, o a lo mejor te emociona el prospecto de tener una computadora súper, súper compacta, súper eficiente, que no te gaste mucha energía y que tenga bastante poder. Déjalo todo en los comentarios. Y como siempre, ya saben, un pulgar arriba o abajo nos ayuda muchísimo como retroalimentación, y en sus comentarios también de lo que quieren ver a futuro en este canal, nos ayuda mucho para poder estar planeando nuestros videos. Y suscríbanse porque la verdad viene bastante contenido muy bueno, del cual a lo mejor no puedo hablar ahorita mucho a principios de enero con el CES, así que confíen en mí, no se lo van a querer perder.